Sin ahí, Grupo Sin ahí Llegó la hora de presentarte un tema de estreno Un tema de estreno Era más que bonita copiar Este tema se titula Quédate, pero quédate Me gustó mucho Oye, qué sabor Vámonos a hablar con los hermanos de la mía americana Un tema de estreno Grupo Sin ahí No me digas que ya no quieres que yo esté a tu lado Quédate No me digas que te vas y que nunca volverás Y el original Yo te pido Arranca esa ceratología de la bella Uy, increíble Buscamos juntos el amor y volverá empezar Estas son las copias que le acusan a mi compañero Lupita E, E Cerro de Santa María, los Móstres Y la familia Tienes aquí, noche y día Y por las mañanas y las papas Ya casi pasas ahí de la planta Están el Mielsi Y los Luis Y cositas Y subías muy, cyber呀, cyber呀, cyber呀 Que sabroso Con ni manera de manipular Estas soledades Y ya Yo lo Id Lo vemos mañana Con los Sicilianos Cumpleaños del Siciliano menor Sonido al aire. Y este es el estilo y sabor del sonido canta. Y este es el estilo y sabor del sonido canta. Y este es el estilo y sabor del sonido canta. Y este es el estilo y sabor del sonido canta. Y este es el estilo y sabor del sonido canta. Y este es el estilo y sabor del sonido canta. Y este es el estilo y sabor del sonido canta. Quédate aquí a mi lado. era de qué te vol하신 lo pasado su poder hacer y grovía la boca dijete a mi bello era de qué te volví y Sam arrichecho el amor del sonido latino de lagirl rire del amor r onder el gara mirando quédate Roboto donde se ancha ино Israel Jiménez Tema de espíritu 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 Tema de espíritu